Nativos y habitantes de Montañita se refirieron a lo ocurrido en su comunidad. Lamentable en ese sentido, pero bueno, está ahora en manos de la justicia y que en todo caso, yo como nativo, creo que lo que debe ahorita es la justicia darse. Si hay ya culpables, que se han castigado. Y si no, todavía no hay una certeza de que son culpables ellos, pues bueno, que las investigaciones continúan hasta dar que con los culpables realmente. El pueblo de Montañita como tal, está aquí dispuesto y dispuesto para continuar su vida día a día, luchando, trabajando, la gente noble, hospitalaria, está dispuesta a seguir recibiendo a todos los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan día a día. Lo que ha sucedido es una situación que ha sucedido de un momento a otro, nadie lo tenía pensado, pero pudo haber ocurrido en la ciudad más segura del mundo. Primero un profundo dolor, una profunda consternación por lo que ha ocurrido, entendemos el dolor, ese sentimiento desgarrador que como madres, como padres deben de sentir los familiares de estas niñas. Lamentamos lo que ha ocurrido, lamentamos profundamente lo que ha ocurrido. Esta es una comunidad en la que yo vivo, yo no vengo de paseo, vivo. Mis cuatro nietas han nacido aquí, mi hija vive aquí, yo tengo mi actividad aquí. Y puedo asegurarles que esta es una comunidad donde nuestras puertas están abiertas, donde no echamos candados ni seguros, donde dejamos nuestros carros al pie de la casa, donde nuestros hijos caminan y van y vienen solos de la escuela, donde yo me voy a mi casa que vivo de la de allá por la playa en la noche. Esta es una comunidad donde yo soy guayaquileña, cuando yo voy a Guayaquil yo no puedo andar caminando con el celular en la calle hablando, yo no puedo hacer esas cosas y aquí lo hacemos. Esto que ha ocurrido es un hecho aislado, que hay hechos de consumo de drogas, robos, los hay, especialmente en la temporada alta. Pero para eso es que hemos venido pidiendo, no ahora a propósito de esta desgracia. La comunidad, los comuneros hemos venido pidiendo una intervención real, efectiva en materia de seguridad especialmente. Lo que ha pasado, nosotros estamos consternados, estamos solidizando con la familia de las chicas argentinas. Por lo tanto, yo como representante de los parzoleros, quisiera que, como dijo la señora Ana Treviño, que se haga una formación correcta, que no se altere lo que no ha pasado aquí, porque nosotros somos horarios y yo, principalmente, como yo trabajo en la playa, es el bienestar que nosotros queremos, el turista que siempre nos ha visitado. Yo soy una persona que me ha gustado tener diálogo con cualquier persona, no solamente argentina, de diferentes países, y ellos han llevado ese carácter de que nosotros somos amigables, sociables y respetuosos. Por otro lado, comerciantes dicen haber solicitado con anterioridad necesidades en el aspecto de seguridad. Con todo esto que ha pasado, nos sentimos conmovidos, todos, toda la comunidad, nos sentimos mal. Al ver, nunca habíamos, aunque hay muchas prensas que dicen de otra manera, pero nosotros que somos nativos aquí, nunca hemos visto un hallazgo como este. Entonces, ahora sí nos sentimos un poco conmovidos, afectados. Sabemos que nos afecta esto, pero nosotros que somos nativos de esta comunidad y damos fuente de trabajo a muchas familias, vamos a seguir luchando para el bien, para recibir, seguir recibiendo a nuestros turistas nacionales y extranjeros. Sí nos afecta, pero esto vamos a sacar adelante con el apoyo de toda la comunidad. Pienso que todos nosotros, uniéndolos, uniéndonos, vamos a recibir, vamos a dar, como siempre hemos recibido a los turistas, con los brazos abiertos, dándoles ese carisma, ese respeto de atención que le damos siempre a ellos.